¿Cómo te llamas, amigo? ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás detenido? ¿Con las bolsas? De hecho yo pagué eso, pero no estaban guardando. ¿Con quién te agarraron? ¿Por qué no estás detenido con otras amigas? ¿Quién estás detenido a los damas? ¿De dónde vienes? Soy de Progreso. Soy del Estado de México. ¿La viste a robar aquí en el Estado de Hidalgo? No. ¿Ellas son las que se encargaron de esto? Sí. ¿Cómo se llaman? Hola, caballero. ¿Por qué las ya tuvieron? Ya, voy aquí. ¿Qué te vas robando? No, por eso. No sé. ¡Ay! ¿Por qué? No tienes... ¿De dónde eres? De México. ¿Y que no hay mucha dedicándote a esto? ¿Tu amiga cómo se llama? Sí. ¿Por qué te dicen la necesidad de hacer esto? La necesidad de que necesiten la verdadera. Encantar. Que a partir de ahí. Gracias.